La Universidad Europea Miguel de Cervantes, comprometida al máximo con la labor de concienciación y acción social, quiere sumarse a la campaña de apoyo a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Para ello ya ha realizado su donativo a las asociaciones Fundela y Adela y reta en este momento a que realicen ese donativo y este mismo símbolo a Eduardo Álvarez, director general de RTVE Castilla León y al exatleta y lanzador de peso leonés Manuel Martínez. Este gesto, el de lanzarse el cubo de agua por encima, es un símbolo que viene a reflejar lo que sienten los enfermos de esta enfermedad. Por eso mi equipo rectoral y yo, en nombre de toda la universidad, vamos a realizar este gesto simbólico por todos los enfermos de esclerosis, por todos ellos. Vamos allá, por ellos, una, dos y tres. Gracias. 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 Gracias.